de caminar y por supuesto que tenemos toda la capacidad para poder estar teniendo claro como meta las estrellas. Y con los pies en la tierra porque sabemos de dónde partimos y hacia dónde queremos ir. Y yo estoy seguro que Puebla tiene un gran, pero un gran futuro porque lo construimos todas y todos. Gracias a todos los poblanos y poblanas que están aquí reunidos, a los sindicatos que nos hacen favor de acompañarnos, a los constructores, a todos los actores de esta gran región de Puebla. Es un gusto y un honor compartir este momento con ustedes. Y agradezco sobremanera la compañía y la generosidad de las palabras de mi amigo y paisano de todo, de muchos, muchos años, el senador Alejandro Almenta. En verdad, muchas gracias por tus palabras. Reconocemos tu trabajo, tu traigo y tu amor a pueblo. Sin duda te lo damos por esta. Enhorabuena Alejandro, gracias por acompañarnos. El inicio de los trabajos de construcción del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Aplicadas, CITA, representa los hechos un par de aguas para el desarrollo y consolidación de nuestras vocaciones productivas. Y es que una de sus principales labores será fortalecer y escalar la capacidad de productores agrícolas en muchos rumbos, como los mezcaleros, mediante la transferencia de conocimiento y tecnología para generar productos de alto valor agregado, así como motivar su inserción en los mercados nacionales e internacionales. Este proyecto tiene igualmente un enfoque social, pues promoverá el establecimiento de modelos de cooperativismo para la unificación de productores en las zonas más pobres de la región, lo que permitirá disminuir las brechas de desigualdad. En ese sentido, el CITA ofrecerá una amplia gama de servicios como consultoría y asesoría para la implementación de tecnología, certificación de competencias laborales, apoyo para la comercialización y exportación de productos y capacitación para el emprendimiento en zonas vulnerables, entre muchas otras. Debo destacar la instalación de cuatro laboratorios especializados. Uno para el sector automotriz, que se dedicará a realizar pruebas de calidad, análisis de materiales y pruebas de seguridad, entre otras actividades. Otro para el sector agroindustrial, que realizará análisis de suelos y químicos en alimentos, además de análisis de microbiología y alimentaria. En nuestro recorrido por el Estado hemos hablado con muchos y muchos campesinos y saben que hace falta un laboratorio de tierras que les permita tener la certeza de qué es y cuál es el Estado que guarda su tierra, qué es lo que le deben de aplicar y qué es lo que deben sembrar. Por eso, hoy como nunca, los campesinos ya tienen un propio laboratorio.